Hola chicos, lo lamento al parecer, pues sí tuvimos un inconveniente bastante intenso con lo que es la clase. Ahora volviendo, habíamos quedado que nuestro participante era el señor Edwin. Estábamos hablando de la posición de los labios a la hora de pronunciar Feri. ¿Podría intentar hacer ese sonido, por favor, señor Edwin? Diga Feri. 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 Es 31. Year old. Feri. Feri. ассatedork. 31 years old. Exacto, 31 years old. What do you do for me? I am 31 years old. Years old. Year old. Exacto. I am 31 years old. Exacto, vamos a ver hoy si ya me veo. Tienen que poner esto. Tienen que poner así. De esa forma. 31 years old. Al parecer ya tenemos. Muy bien, el señor Mauricio le va a brindar a ustedes una información en referente a ciertas reglas que estaremos teniendo en las clases. Señor Mauricio, go ahead. Hola, buenas noches. No sé si me logran escuchar. Sí. Sí, perfecto. Hola, buenas noches. Soy Mauricio Jiménez y solo les quería dar como ciertas indicaciones, ¿verdad? Para lo que estarían llevando, lo que son las clases de inglés. Lo primero y lo más importante, si sería que se estarían conectando ustedes con cámara, cámara encendida, sería de favor, ¿verdad? Ya que nosotros siempre los estamos auditando. El otro punto es, de igual manera, al momento de conectarse a las videoconferencias de Zoom, hacerlo con su nombre completo, ¿verdad? Ya que nosotros siempre los estamos viendo la asistencia según su nombre completo. Y por lo demás de las convivencias, ya saben, ¿verdad? Conectarse a la hora pueden estar uno o dos minutos antes para así cuando ya el profesor de la clase, ustedes ya estén conectados y ya estén listos para iniciar. No sé si tienen alguna duda o consulta con respecto a eso. No, ninguno. Bueno, si todo está claro, entonces dejaré que el facilitador siga con ustedes y quedo a la orden. Feliz noche. Muchas gracias, Mauricio. Le agradezco de antemano todas las indicaciones que nos ha brindado. Bueno, señores, sigo teniendo problemas con la cámara. No sé qué estará pasando. La verdad que ya intenté de varias formas y no encuentro. Si me lo permiten, saldré nuevamente de la de la meeting y por favor, una vez salgamos, volvamos a ingresar. Por favor. Ok.